Está muy lejos de Siria y sin embargo aquí en la ciudad rusa de Kedrove la gente espera noticias de siete ciudadanos que según se dice se fueron a luchar al país en guerra. Se comenta que trabajan como mercenarios, algo ilegal en Rusia. Es una cuestión delicada, muchos aseguran no saber nada de estos hombres. De hecho en Kedrove nos muestran su rechazo. En este edificio vive la madre de uno de los mercenarios. Habíamos concertado con ella una entrevista para hablar de su hijo, pero la canceló tras enterarse de que éste había muerto. Un local nos da la dirección de la viuda de otro mercenario. Cuando intentamos hablar con ella insiste en que ella no es la mujer que buscamos y nos advierte, nadie va a hablar con vosotros. Al igual que los familiares de los mercenarios, el gobierno ruso ha mantenido silencio sobre el tema e incluso ha negado su existencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores tardó una semana en responder tras un reciente ataque aéreo que según se informó causó la muerte de 200 rusos. Noticias que aseguran que docenas, cientos de ciudadanos rusos han muerto. Se trata del típico caso de desinformación. Según los datos preliminares han muerto cinco personas, presumiblemente rusos, como resultado de un enfrentamiento armado cuyas causas estamos investigando. El analista Jan Branitsky opina que el gobierno ruso está usando mercenarios para minimizar las pérdidas militares. Esta estrategia beneficia al gobierno ruso porque muestra que está haciendo su trabajo. Pero al igual que los estadounidenses y los británicos, Rusia puede asegurar. No son soldados nuestros, no han muerto soldados. No sabemos quiénes son. Pregunten a quién los haya enviado. En Kedrove apenas hay dos mil habitantes. A pesar de que los parientes no quieren hablar de los hombres ante las cámaras, otros residentes sí están dispuestos a hacerlo. Era un buen muchacho, no era un matón al que no le importase nada. Era un buen chico. Quizás solo quisiera ganar algo de dinero para un apartamento. No hay mucho trabajo aquí. Creo que el gobierno está detrás de todo esto. No creo que estos chicos decidieran irse por su cuenta y simplemente se fueran. Alguien ha tenido que enviarles. No está claro cuándo retornarán a Kedrove los hombres que están en Siria, si es que lo hacen. De momento, tanto el municipio como el gobierno guardan silencio. poco a veces hay dos monos en Siria, si los jueganos. Pero es desde el grupo cuando o entrepamos a la persona hirquina de su parte en Siria, ¿es que sí saltan? Estoy si conto험 en Elementary Después, sea un melanoma.